Muy buenos días, el vocero presidencial Rubén Aguilar esta mañana señaló que respecto a la ayuda que México está brindando en este momento a los Estados Unidos, en donde participan integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, esto no quiere decir que en algún momento se contemplara que México se integrara a los cascos azules a las Fuerzas de Naciones Unidas. México ha brindado este tipo de ayuda en otras ocasiones en Haití, ahora con también la tragedia del tsunami, sin embargo el debate reconoce que está abierto, se ha tocado en Naciones Unidas, también en el Congreso Mexicano, reconoce que está abierto este tema, sin embargo la presidencia reitera que por ahora por lo menos no se contempla que México se una a las actividades de los cascos azules o que participe con ellos. Sin embargo, reitero, el debate dice que está abierto. Muchas gracias Carmen Jaime, vamos contigo Juan Carlos González en la frontera México-Estados Unidos, adelante.